Opranere pa' aquí Trotir a ite a mi tore sop ne deki O pranere paki Sop no amar sop tiko ira de na sopia Eto sundo rup dekia, eto sundo rup dekia Bukere maze sopia ki Trotir a ite a mi tore sop ne deki O pranere paki Trotir a ite a mi tore sop ne deki Ekta polok dhekhe tok e pagol hojese Ekta polok dhekhe tok e pagol hojese Tok e pavar sop no a mi bukhe bhe desi Tuhi zhe a mi tore sop ne deki O pranere paki Totir a ite a mi tore sop ne deki Totir a ite a mi tore sopia Totir a ite a mi tore sopia Totir a ite a mi tore sopia Totir a ite a mi tore sop ne deki O pranere paki Totir a ite a mi tore sop ne deki O pranere paki Totir a ite a mi tore sop ne deki Oplanere pa' aquí Protirá y te da mi torre, yo ponerte aquí